El Pobrecito Mortal No, yo bastante agradecido, para mí, puta, tú estás ahí en una instancia en la cual yo en algún momento pretendí llegar, pero me fui por el lado Mira, la verdad es que yo lo veo como algo bastante más sencillo, no tengo la sensación de que uno escala, sino de que uno permanece Está y se da vuelta en relación a diferentes cosas y avanza, es como etapas de la vida, nada O sea que uno siempre es lo mismo y va como sumando situaciones en ese sentido Yo tengo la sensación de que hay cuestiones que no cambian mucho desde la perspectiva de sumar años Tengo la sensación de que de alguna manera desde pequeño uno tiene la misma sensación de vida Y que van sumándose experiencias y puedes tener, por decirlo de alguna manera, más anécdotas que contar Suelo recorrer a las anécdotas para hablar de otras cosas, es bastante alegórica mi manera de ver los aprendizajes Y por las mismas cuestiones, cuando un conocimiento entra, probablemente otro salga Y que hay una cantidad de años en que se demoran en profundizarse y otra cantidad de años en algunos en desaparecer Entonces no es que siempre sea una vertical, hay figuras distintas Entonces no es que uno sea siempre más sabedor de cosas, sino también incorpora la posibilidad de que hayan cosas que desaparezcan El olvido es necesario Yo antes tocaba guitarra, en el tiempo que he aprendido otras cosas, le he dado una cabida mental a otras situaciones Bueno, hay cuestiones que se agudizan y otras que se paralizan La atrofia es una necesidad de compensación de las maneras de vivir De hecho, la memoria funciona un poco desde ese punto de vista Si no olvidas, no hay futuro Ahora, esta cuestión probablemente, de alguna manera, y en ciertos aspectos Por ejemplo, el campo de lo político Pudiera ser casi una herejía, es decir, que uno tiene que olvidar Esas situaciones distintas Hay memoria Por eso, las situaciones de la memoria, para mí, también están asociadas a que En el caso de los que somos artistas visuales Gerábamos vestigios que son, de alguna manera, recuerdos y unidades espaciotemporales Que te dicen qué es lo que, si bien es cierto e intentaste olvidar Si lo intentas recordar, tienes un objeto, una imagen, como parte de un ejercicio de mnemotecnia Dale, ¿qué es mnemotecnia? Mnemotecnia es un ejercicio de técnicas de memoria Sí, yo, bueno, tú sabes que hago magia Y existe la mnemónica de Tamariz Un carto que tú memorizáis Un mazo que tú memorizáis de, puta, las 52 cartas ¿Tiene que ir con eso? ¿Con la memoria? ¿Con el recuerdo rápido? Sí, yo creo que sí Lo que pasa es que mnemotecnicamente el ejercicio más básico para simplificarlo más Es cuando te presentan a alguien con un nombre determinado Y tú, aunque quieras olvidarlo Si tú lo asocias a otra persona con el mismo nombre Esa persona no se te olvida Entonces la persona que recuerda Tiene la posibilidad de alguna manera de ser distinto Y algunos asocian el recuerdo a la inteligencia Por ende, decir que tengo mala memoria Es decir que no soy inteligente O soy poco inteligente Por eso pretendo creer que cuando uno recuerda cosas Que tienen que ver con volver a pasar por el corazón La sensación del todo de cuán hábil eres Parece ser más intensa Sin embargo, a veces solamente es un ejercicio técnico ¿Y se queda ahí? No, es parte de lo que uno transmite Para mí es más fácil transmitirle al otro Desde maneras distintas Porque pedagógicamente Y ahí es donde se te sale la formación Yo soy profesor Eliges manera, según el caso De con quien estés hablando De transmitirle una experiencia de conocimiento No un conocimiento Porque ahí es donde entra En el campo de las artes sobre todo La sospecha de que todo conocimiento Surge a partir de ficciones individuales De alguna manera tú puedes llegar a pensar De que tú generas maneras Lo miramos en el campo casi de la monar Maneras de mentir Pero la pedagogía tiene como dos variables Que a mí siempre, por lo menos desde mi punto de vista Me han hecho decidir cómo quiero enseñar O cómo quiero hablar de conocimiento Que es por agresión De alguna manera O por seducción La seducción Invoca a la posibilidad De que el otro Se instale en tus anhelos En tus deseos En tus pasiones Cuando se comparten Ambos siguen la misma ruta Por ende, en general La pedagogía Debería ser una posibilidad De compañeros De ruta ¿Seducción? Por seducción En cambio, por agresión Es vertical Es muy militarizante Y normalmente es supeditante A un tipo de clase ¿De acuerdo? Y yo no creo en la educación Como un ejercicio de clase ¿De acuerdo? Por eso cuando El arte Como objeto de conocimiento En el que yo me intereso De alguna manera Se puede llegar a pensar En que Es tan complejo Que sabes de mucho Y sin embargo Probablemente Seas menos especialista De lo que crees Sabes poco De mucho Y bajo esa instancia Cuando una persona normal Normal, digamos Una persona en la calle Se enfrenta a una obra En realidad Vive la misma dinámica Como que Tiende de comprender Mucho de la obra Pero al final Sabe poco Yo creo que sabe Más de lo que suele Estar preparado Para decir de eso Las intuiciones Son un tipo De sabiduría Sobre cuando uno Observa a un otro O a un otro Me refiero a una cosa Un objeto Una persona O uno como otro Son ejercicios Que de alguna manera Todos hemos desarrollado Porque la visualidad Es un tipo De aprendizaje Que llevamos Desde pequeños Lo que pasa Es que escribirlo Y hablarlo Es un ejercicio Que no hacemos En relación Normalmente a la imagen Vivimos de ella Sin embargo Como es muy intuitiva Porque no hay Una regla compleja Que nos diga Cómo se transmite Parece ser Que hay unos Que son más hábiles Que otros También es cierto Que si no has desarrollado La palabra y la escritura Tienes menos herramientas Pero cualquier persona Puede entrar por donde pueda Ahora Que sean Me he topado con personas De un alto nivel de intuición Y con poca preparación académica Si lo pudiéramos llamar De alguna forma Que puede entrar en el problema Lo que pasa Es que necesita una contraparte Que lo siga orientando Para saber que va En el camino correcto O sea Yo no sé si un problema de tutor A veces tiene que ver Con un buen Con una contraparte Que tenga la capacidad De conversar Y aceptar los dos Direcciones En el mismo sentido O direcciones inversas Que se complementan Yo no Yo no creo Que el desarrollo En el caso Sobre todo porque aquí De fondo O de base Tenemos una aventura Yo no creo Que haya que tener Una sola verdad Sin embargo También sé Que es complejo Ingresar En ciertos espacios Desde ese punto de vista Creo que a uno Lo inician O se inicia Pero es un ejercicio Que lleva tiempo O sea Una de las preguntas Que uno normalmente Intenta resolver En términos de artes visuales Cuando comienzan esto ¿Cuándo podré Enfrentarme a una obra Y decir Esa obra es Esa obra es potente Es interesante Tiene algo que decir Es lo que yo quería Manifestar O sea Cuando tú dices Terminé una obra Y esa es la obra Que yo a mí La que comunica más Yo no sé Si esa puede ser La frase La lectura Yo creo que dices Bueno esta obra Por lo menos Uno podría preguntarse Mira que tiene algo distinto Pero el contexto De lo profesional Es distinto Al contexto Del aficionado El profesional Se dedica a esto ¿De acuerdo? Y normalmente La definición de artista En términos de lo profesional Es aquella que en general Es resuelta Por tus propios pares Que dicen Que lo que tú estás haciendo Es arte Sí, sí Yo he llegado a esa conclusión Que es como una comunión Es una agrupación Es una suerte De definición Asociada al medioevo Es un gremio Sí Donde muchos pueden Por ejemplo Ser pintores Sin embargo No necesariamente Artistas Pero Hay categorías Que van cambiando Sobre todo En el siglo XX Que invocan La posibilidad De que más personas Entren Por eso es La vinculación Con esta actividad Puntualmente Creo yo Que es De un alto nivel De democracia Salvo Por la posibilidad De que También por otro lado Está Aquellos que dicen Y en los que yo A veces me sostengo Que es una actividad Efectivamente Muy elitista Porque Que se tiende a pensar en eso Y se tiende a pensar en eso Por cuestiones que son Bastante correctas Muchas veces Porque La inversión De tiempo La inversión económica En un espacio Sobre todo Liberal o neoliberal En el que nos desarrollamos Hace de que esto No genere A priori Economía El ocio En negación Al negocio Hace que La obra Provenga De una noción De ocio Que posteriormente Como objeto Se transforma En negocio Y surge De una antípoda Y va hacia la otra Transformándose En un objeto De transacción Pero eso Probablemente Es una consecuencia Del trabajo De un artista Y cuando los artistas Trabajan Solo en esa dirección Del negocio Es probable Que se equivoquen Más Sin embargo Hay muy buenos artistas Que trabajan En la dirección Del negocio Y que logran Grandes cosas Porque no es Una regla De tres simple No está todo dicho No Y tenés que aceptar Que cualquiera Tenga sus nociones Y sus investigaciones Y avances Hay gente que tiene El dinero metido En la cabeza Y logra grandes cosas Y hay otros Que tienen una vida De artistas ermitaños Que no generan economía Pero generan otros logros Incluso Si lo miramos En términos económicos Generan economía De lo sensible Del bienestar De la comunicación Pero De lo interno De lo interno Pero si lo miráis así Estás claro Que después de la revolución Francesa todavía Sobre todo Y en espacios Como el chileno Después de los Del cambio Después de que la dictadura Entre comillas Se congela Nuestro vocablo Nuestra manera de hablar Es como si estuviéramos Hablando a través De comercializaciones Y te hablo De la revolución francesa Porque la mayoría De las palabras Que provienen de ahí Para las artes Son palabras Que si tú conversas Con un soldado Las va a entender Son del diccionario militar Estrategia Vanguardia Y son una serie De palabras Que le empiezas a hablar Y dicen Mira esto proviene De alguna parte Entonces Si lo vemos así Luego La diferencia individual Entre artistas Está dada por La búsqueda De sus propios Problemas Para la obra Y eso ya son distintos En el caso mío Indirectamente Algunas cosas No se ven Pero puntualmente Sé yo Que son ejercicios Desde que comencé De pura autobiografía Y de pura biografía Incluso a veces Cuando uno se camufla Y quiere ser menos evidente De pura pseudo Autobiografía O de pura Pseudo Biografía Y son ejercicios De la literatura Que los que dan O de los de donde yo saco Algunas denominaciones Pero la aventura Es vida Por lo menos Para mí Más allá De los problemas Técnicos De la obra La biografía Como sensibilidad Como vida En esa redundancia Es la que nutre Las cosas De las que quieres hablar Cuando tú dices Problemas técnicos La obra ¿La técnica? Sí técnico Cuando te dices Mira la composición El color La distribución De los elementos La tensión Entre los objetos Es parte del ABC Que se te enseñan En algún determinado momento Pero también tengo la certeza Con el tiempo De que esos problemas técnicos Por ejemplo Los artistas Que son autodidactas Que la pueden transmitir La aprendes de manera distinta En una academia Se te alfabetiza Pero también creo Que la alfabetización Es un constructo Que puede surgir Sin ningún problema De la intuición Es más Los artistas Que se diferencian En términos de potencia De la obra Es donde esa parte Incontrolable De la intuición Es la que maneja la obra Esa es la que genera Las tensiones Para mí Todo lo demás Que tiene que ver Con lo técnico Es aprendible Por ti Y por mí El problema Que la pone en acción Lo que la pone en acción Es la tensión Que surge De alguna parte De ti Y esa vida Tuya Es distinta A cualquier vida De cualquier persona Incluso de la misma sala Es una ¿Me entiendes? Sí De todas maneras Para mí es una revolución En ese sentido Porque no lo había visto De ese punto Sí, claro Pero Claro Pero es que Cuando hablas de pintura Y educación Hablas de pintura Y pedagogía Hablo de pintura Como cualquier manifestación Artística Como pintura en sí Sí, no Como cualquier manifestación Probablemente Si yo voy a conversar Con alguien de teatro O de música O de danza Vamos a llegar A los mismos Consensos A los mismos consensos Pero sobre todo Porque cuando yo te hablo De pedagogía Hablo de la posibilidad De que uno puede Democratizar los juicios En ese sentido Hablo de democracia Cuando pienso en lo siguiente Yo utilizo un ocre Para pintar El ocre acá Tiene que ver Probablemente con el gusto Y si yo te digo Mira, ¿sabes qué? Ese ocre Que es cálido Activa la pintura Que tiene un gran espacio gris Y ese espacio gris oscuro Con algunas zonas más Veladas por nuestros carmines Se pudieran tensar Según yo Con el ocre Eso podría ser técnico Pero este personaje Que tiene cierta cara Es una suerte De gran máscara Que protege a otro Que está debajo Que apenas se le ve los ojos Y si con suerte Se le insinúan los dientes Y eso que pudiera ser Más dramático Se vuelve cálido En el espacio De la posible sonrisa Que ejerce de acá Y del color que le rodea Ah, perfecto Entonces Empezáis a manipular cosas Y es como un gran escenógrafo Yo sé que elementos tensionan Ya los domináis Más o menos ¿Y por qué más o menos? Más o menos Porque finalmente De que hay O sea Si fuera dominancia Yo podría decir Que todas las obras De una época específica Tienen los mismos niveles de logro Y no Siempre he creído Que la pintura Solo en el caso De lo que tengo acá Para que salga Una buena pintura Probablemente Tienen que haber Diez Que no lo sean tanto ¿Son utilizaje? Son intentos Ah, intentos De un final Intentos de decir Ah, esto es Entonces Y esto es Para mí está definido Porque se aparta De todo control Que hay algo Que te supera Y esa autonomía Que genera la imagen Dice Mira Esto es más De lo que yo pude controlar Cuando la obra Se te descontrola Cuando tú tienes Un buen conocimiento De la imagen Empiezan a pasar cosas Porque si no Sería una fórmula Que yo podría aplicar Con resultados Que a priori Yo puedo ¿Cuál sería la palabra? Puedo anticipar Sería muy publicista No, aunque sí Pero piensa que La historia del arte Desde el ejercicio De las obras Al interior de los templos Es publicidad De un tipo De actividad humana Para los católicos El primer ejercicio Publicitario Es el barroco Entonces No tiene que ver Cómo transmitir El conocimiento Si no Y de hecho Si tú miras El barroco Miras el gótico Lo que te está tratando De hablar Es de una historia De una alegoría Que necesitas Otros tipos de iniciaciones Para poder entenderla ¿De acuerdo? Las codificaciones Por ejemplo De la publicidad Están tan internalizadas Que uno sabe Casi como si fuera Un constructo Asociado a Pavlov De cómo hacer Que el otro salive Con un ejercicio Dirigido Bueno La pintura Como el arte Tiene algo De eso Incluso el pop Lo tenía Pero Te puede generar Otros paradigmas Si Dicitas emociones Yo no Yo creo que Uno permanece en esto Y yo permanece en esto Por un efecto Bastante más básico Que está asociado A la curiosidad de mí A saber que tengo en mí ¿En la búsqueda interna? Puedes llamarlo como quieras Porque en esa misma búsqueda interna Yo podría tener Una vocación Religiosa Espiritual Que me apartara De la construcción Pero que esto Está asociado Por ejemplo A lo que tú dices A los chamánicos Como el artista Que con sus manos Logra generar Como un demiurgo La generación Del origen De las cosas Y es bonito Pensarlo así Porque está asociado A lo mágico Del origen De esta actividad Cuando El mago En la caverna Dibujaba Al animal Para antes De ir a cazarlo Ya lo había capturado En su alma Eso se replica Y yo creo que Es una necesidad antropológica Lo que pasa Es que las construcciones Racionales O las construcciones Específicamente De conocimiento Tienen sus variables Y hay algunos Que no les interesa Esta mirada Si tomas la pregunta A mí Si me interesa Toda esta cuestión Mágica A veces esotérica Otras veces metafísica Y te vas dando vuelta En el caso De mi trabajo En la mayoría De los casos Hay cuestiones Míticas Que quiero resolver A veces la resuelvo Y otras veces no Como decís De cuatro Uno resuelve Uno se aproxima Más que los demás Más que resolución Porque si fuera resolución Yo podría quedar más contento Sin embargo A pesar de que Por ejemplo Este cuadro me gusta Tengo la sensación A veces Que no me gusta tanto Otras veces que logré Otras veces que no lo quiero ver Es como la cadena Porque A mí pensar la vida También tiene como Esa como zanahoria Que está al frente tuyo Que la vais buscando La vais buscando La vais buscando Y como de a veces Estás cerca de ella Después está muy lejos Por eso Porque esta actividad Es escurridiza Y es tan escurridiza Que al revés De la ciencia Esta no tiene fecha De caducidad La ciencia sí La ciencia te dice Se generó Un tipo de Respuesta Para entender Un problema Complejo Científico Y Un premio Nobel Te dice Esta es la solución Hasta que llegue otro En cambio En arte Como conviven Una gran cantidad De respuestas Para problemas semejantes Estas no se agotan Otra cosa es Cuanto es el aporte De esa investigación En un contexto cultural Más complejo Ojo Hablo de cultura Como todo lo posible Hecho por el hombre Entonces bajo esa normativa La constante búsqueda Es demasiado Interesante Bajo 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 la pintura O sea Yo creo que No sé Si lo llamo Economía Es bastante llana Plana Tiene estas variantes Igual tiene aristas Que son Un poco más complejas Como de búsqueda Pero en esto Estás contigo mismo Experimentando Lo que pasa es que Yo no creo que esto Que el arte Agote en los procesos De intuición De creatividad Entonces cualquiera Persona en esencia Puede hacer De su actividad Un espacio De desarrollo De su creatividad Ahora Más académica O menos académica Llega al mismo punto No Puede Hay personas que llegan Por diferentes espacios Hay gente que no va a llegar nunca Autodidactas que se demoran el doble Porque en la academia Lo que hacen a veces Es comprimir el conocimiento Con muchos profesores a la vez Que te van diciendo Cuestiones distintas Y tú vas sacando Como si esto fuera Un gran embudo A que el conocimiento Ordenado De lo que te interesa Y en espacios Donde hay una ausencia De espacios culturales Lugares donde hay una ausencia De espacios culturales El autodidacta Tiene un trabajo más lento No es lo mismo Ser un autodidacta En Kassel En Londres En Venecia En Barcelona En Marruecos En Egipto Que tener ese mismo espacio Cultural En Santiago de Chile Entonces Son tipos de cultura Y esta ciudad Que se desarrolla Y la mentalidad del chileno Que se desarrolla En los principios Que nos han ido generando Casi como enfermedad Inoculada Como Una necesidad O como Como un estar Asociado a la acumulación Estos que son intangibles No hablo del objeto de pintura Sino de la sensación De ese lenguaje De lo que quieres comunicar Que está en el proceso Hace Que Esto sea inoperante En términos del Del sistema Ahora Está claro Que si tú me preguntas A mí Yo he tenido ciertas suertes En base a mis logros De estar patrocinado Para tener estudios Para de vez en cuando Vender algún objeto Porque Tiene que ver con Con el espacio En el que te estás moviendo Sí Pero El fin último No es la transacción No esa No esa de bienes Probable tú transas Con conocimientos Con conversaciones Con amistades Con Con cuestiones que tienen que ver Con algo que Que te enriquece Que te da Tipos de riqueza Incluso utilizando La palabra riqueza Sigue pensando En transacción Sí Y etimológicamente Y empezáis a darte cuenta De que está Vamos a verlo Casi como un efecto dramático Infectado Entonces Cómo la gente Al interior de una enfermedad En términos de transacción Yo como burgués Sí Yo burgués también No pero por eso te digo Yo como un ejemplo Sí Yo como burgués te puedo decir Que tengo conciencia De mi burguesía Sin embargo Cuánto puedo hacer yo por ello ¿Qué hago? ¿Me vuelvo hippie? Es una opción Pero claro No me voy a volver pobre Entonces la definición De hippie y de pobre Que pudieran ser cercanas Tienen diferencias específicas Uno opta Y el otro no Sí El hippie opta En general Sí El pobre no tiene opción Entonces ¿Qué si te da la cultura? Si lo quieres mirar En términos de intangibilidad Escapatorias Lugares de camuflaje Zonas en que eres De alguna manera escurridizo Espacio contigo mismo Porque tus fortalezas Están en la zona oscura de ti ¿No? Sí Entonces Si hay algo Que te puede dar tranquilidad En la vida Está en el cultivo De ciertas áreas Ahora Yo entiendo perfectamente Que hay gente Que no le interesa Y que no le encuentra sentido A esto Sí Yo me tocaba con personas Ayer conversaba con alguien Que me decía Que esto Al no ser práctico Era una problemática Para él Súper dramática No era práctico Está bien No es práctico Pero dentro de Dentro de tu cosmovisión O dentro de lo que Para ti significa En tu día avanzar No sé Es que yo creo que Estuve ahí en el punto con algo Cuando tú hablas de cosmovisión Es un constructo Que uno se va generando Por características Individuales Familiares De contexto Incluso te puedes construir Solo a base de traumas Y puedes decir Decidir no estar en ciertos lugares ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo Entonces Y se puede volver más complejo Luego habría que definir Trauma En qué espacio se mueve Mira Hoy hay 50 programas Esta cuestión El espacio de esto Es abismal Y yo cuando hablo Con estas palabras Que son del romanticismo Sí Del romanticismo Dramático Es porque De alguna manera También creo que Está asociado a mi personalidad Y a mis pasiones Y a mi personalidad Pero Controlar el ego A las personas Dicen No, es que eso es demasiado ¿Cuál era la palabra Que escuché ayer? Egótico ¿Qué es egótico? El que la escuché ayer Y yo ¿Me entiendes? Es como El excesivo Uso de ti Como Como opción narcisista ¿Es el arte eso? ¿Es el arte El mirarte a una poza De agua Y decir El que está ahí Es más atractivo Que yo Por ende Voy a tratar De Quitarle el alimento Al que está en la poza Para seguir yo Para ser Que es una fábula Entonces Cuando tú Te estableces Con cuestiones alegóricas Para tratar de entender Estos procesos Son muy ciertas Ahora Los equilibrios En una persona Están dados De forma Incluso misteriosa Porque por más Que yo tenga Ciertas claridades Te puedo asegurar Que hay otras Que me pierden Absolutamente Claro El talón de Quiles Lo conocen algunos Pocos ¿De acuerdo? Entonces Mirado así Lo que uno hace En esta actividad A veces es como De sobrevivencia Así como Ya estoy estable Avanzo Si yo estoy bien Poder De sobrevivencia mental Y sobrevivencia económica De todo Todo el Con respecto Que tiene sobrevivencia Lo que pasa Lo que pasa es que Es ¿Cómo se llama esto? Es un ejercicio Casi matemático Donde hay ciertos Equilibrios De las partes Que componen Para llegar a un resultado ¿De acuerdo? Entonces Yo no creo Que uno haya Una manera De vivirlo Hay muchas maneras De vivirlo No, en eso Hemos compartido Y creo que Toda la gente Que se sienta A compartir algo Cada uno Tiene su visión Y sigue con la vida Tal como es O sea Siempre llega Al mismo camino Creo que vamos Todos apuntando Hacia el mismo camino No sé si Me explico bien En ese sentido Pero Estamos Todos En una cosa letárgica En el cual Avanzamos En distintos caminos Pero creo que Nos vamos a encontrar En esto Todos nos vamos a encontrar En esto al final Mira Yo creo que Hay una cuestión De construcción social De labor ciudadana De espacio de convivencia De lugares De comunicación De una serie De frases Palabras Que se te pueden ocurrir Para tratar de entender A qué te dedicas La pregunta chilena Siempre es Bueno ¿Cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? ¿Y a qué te dedicas? ¿Cuánto crees? ¿Qué estudiaste? ¿De dónde provienes? Entonces si tú le dices A alguien No, yo me llamo Joaquín Y soy hombre Ya es como una respuesta Que casi que lo estuvieras ofendiendo Sí, porque Lo que le está respondiendo Evidente Y esa otra persona En A rasgos generales Lo observa Lo que quiere saber Es cuáles son las referencias De clase Porque a todos nos interesa Saber con quién estamos hablando Lo misterioso La maravilla del otro Es compleja Por la presencia De la maravilla del otro Nació este continente Por la destrucción Del maravilloso Que significa Reconocer a una persona Pero esa cuestión Es muy lenta Y es una historia De vida Y las Las conmovisiones De las personas Que toman posesión De las tierras De los lugares De las cosas De las personas A veces son compartidas Como cuestiones De sociedad Y otras individuales A grandes rasgos Lo que uno intenta Decir Y cómo lo intento decir yo Ojalá que llegue Un momento de mi vida Que pueda yo decir Que viví lo mejor Que yo podía Esa cuestión Es tu designio de vida Es tu pelea Si tú dijiste Tu designio Ahora El problema es Que como no eres solo Los que te rodean Comparten O Se alejan De esa construcción Por ejemplo Las cuestiones sentimentales Hay personas Que comparten contigo Y luego se separan Porque Cuando uno tiene Ciertas claridades De ciertas cosas Y la otra persona También las tiene Y se juntan En un mismo lugar Porque en algunos momentos Eso que pudiera ser De muy bonita convivencia Se termina transformando En tensionante Y genera La desaparación La desaparación Esa separación Se genera a partir De que hay problemas Que de lo humano Aunque tú tengas Ciertas claridades No están resueltas Y ese es un camino A resolver De resolver esas situaciones Yo a veces creo Que a veces Es una cuestión Bastante más simple Uno dice Que Uno podría decir Que es la suerte De que te topaste Con ciertas personas Yo también te podría decir Que uno pide Que esas personas Aparezcan Lo popular es eso Oh por favor Que quiero O sea Que buena tu amigo Que buena con la gente Que tú te convieres Pero eso es como Dentro del margen popular Sí pero De alguna manera Ese mismo juicio Que tú omites Es lo que tú has construido Para tu vida O lo que veo No Es que tú construyes Con quien te juntas Sí Yo he tenido Yo he tenido personas Que probablemente Como amigos Y cercanos Que probablemente Para muchos No son dignos De cercanía Y yo siempre creo Que al interior Del espacio ¿Cómo podría llamarlo? De esas personalidades Que son muy extrañas Y complejas Hay algo que a mí me interesa Aprendí también Que esas personas Que son complejas Yo elijo Cuánto tiempo estoy En ese espacio Sin embargo Cuando me toco Con personas Que estoy más vinculadas Uno quiere estar Más tiempo ahí Hasta que suceda Lo que dije al interior Por una cuestión animal Incluso antropológica Yo me imagino Que todavía Nos quedan reminiscencias Del espacio animal Que cuando uno ve A un otro enfermo No lo entierra Lo abandona ¿De acuerdo? Y mirado así Uno no se vincula Por ejemplo A sociedades más desarrolladas Como la norteamericana Cuando hay alguien enfermo No se le acercan O sea Si te llevan Un platito con sopa Porque estáis Con una gripe Galopante Y con fiebre Y con temblores Y no sé qué Es lo peor No se te acercan Qué loco Y no se te acercan Porque Tienen miedo A contagiarse Y ahí te das cuenta De que en ese espacio Lo que ha triunfado Es el individualismo Y eso es un efecto económico Que se está viviendo hoy en día Que lleva Lleva como un siglo Yo como que ya lo percibo No sé si me da No sé si es eso Pero Lleva más tiempo Lo que pasa es que En la esfera de decisiones Unos llegan antes que otros Y cuando te toca a ti Es porque hay un espacio De crisis De tu día a día Que te mete en el problema Y ahí aparece Y ahí aparece Pero eso no significa Que no exista Desde mucho antes Bueno Entonces no se inhabilitan Las realidades Sino que se sobreponen Por niveles Y después de ahí Tiene la otra Claro Y sabes que Develar una realidad No surge necesariamente A entenderlo A partir De lecturas complejas De filósofos De No Está súper cerca Lo que pasa es que Te tienes que dar el tiempo A detener tu velocidad A creer en la lentitud Y ralentizando Tú vas a entender Algunas cosas Pero para eso Te tienes que haber enseñado O tienes que haber aceptado O él lo compartió De alguna manera De que hay un espacio De reflexión Que tiene una velocidad Y hoy En el tiempo De las digitalizaciones De la vida Lo analógico Parece obsoleto Pero no es casual De que las generaciones Vuelvan a invertir el problema Aquellas generaciones Como la que vivimos ahora Donde Nuestros Amigos Cercanos Viven la velocidad De las determinaciones Dadas por ejemplo Por la red Están dándose cuenta De que tienen que volver A la naturaleza Para volver a ralentizar Todo esto Entonces viene una generación Que otra vez va a querer Jugar con tierra Caminar por la calle Tener un animalito Es la velocidad Más cercana De tipos de naturaleza La velocidad De crecimiento De un ser humano Y la velocidad De vínculo Con la naturaleza Y en algunas Conmovisiones Eso es inseparable Pero que hace Los problemas Por ejemplo Como los económicos Separan Porque necesitan dominar Y en ese dominio Se generan vínculos Que a veces Generan vicios Y los vicios En los que estamos Dando vuelta Por ejemplo Son los de acumulación Donde tú No eres Por lo que Se te debiera definir Si no eres Por lo que acumulas Entonces tus logros La inversión Del perdedor Está dada Por el que tiene No por el que es Entonces ven Una persona Que tuvo la capacidad De tener Y sin embargo Decidió por ser Es sospechoso Es sospechoso Y es como Bueno Más que sospechoso Es visto raro Es loco Está mal Está el desconexo ¿Por qué? Pero tiene un interés Pues por eso te digo Que el otro Siempre es complejo Y una definición De ti No surge a partir De ti Sino surge a partir De lo que los demás También comparten De ti Entonces Hay siempre Una tensión De equilibrio Como en muchas De los espacios espirituales Donde está el hombre Y la mujer El yin yin yang Los polos distintos ¿De acuerdo? Sí Todo el rato Pero eso Es como en síntesis O sea Si tú me preguntas Uno acumula vida Con algún sentido Lo que pasa Es que si yo te pregunto ¿Cuántas cosas recuerdas Del año pasado? Nómbrame 10 Las mejores que tuve Ya Nómbrame 50 Las mejores que tuve Ya Pero nómbrame una por día 365 Y empecé a decirme Es imposible No podría Tiene que ser Rayman Es imposible O sea Podrías tener una capacidad Que estaría asociada Al que se yo Pero quizás no estaría asociada Al sentir Esa emoción Estaría asociada Solamente a un recuerdo rápido Que tuve como una biblioteca Bueno Pero aún así Es imposible No, sí es imposible A menos que tengas Un problema de sinapsis Complejo Que haya que investigar Y que seas como distinto Sí Entonces Si es así ¿Cuál es la Cuál es el archivo De tu vida? Entonces Lo que uno se procura Con el tiempo Es No vivir el último día Como dicen algunos Como Como si fuera el último día Como si fuera el último No Yo prefiero creer Que uno tiene que Tratar de determinar E identificar Aquellas cosas Que tienen Un nivel de importancia Que se mueve Que se mueven En el espacio En el designio De situaciones Que modifican Tus conductas ¿Qué cosas se internalizan? ¿Qué te modificó? Y te modificaron A lo mejor Cosas que son Súper transparentes Para muchos No se ven Pero para bien y para mal Es que Lo que pasa es que Hay una cuestión Re complicada Estamos acostumbrados A establecer vínculos Del bien y el mal Como si fuera La única manera De regir una vida Sí, puta Yo lo veo desde ese Porque hay una cuestión Porque estoy seteado En ese sentido Porque es moralizante Sí Porque el bien Imagínate el arte Si fuera solo Lo leído Como el bien y el mal Todo lo que no sea Un logro Lo bueno y lo malo Está asociado A lo bonito y lo feo Lo tajante No hay matices Pero no es así Es como creer Que solo hay hombres Y mujeres Es bastante más compleja El desarrollo De pensamiento De un individuo Es demasiado Tiene muchas aristas ¿Para qué reduccionista? Yo no entiendo No, es de una mezquindad Y de una falta De imaginación Lo que pasa es que Digo la falta de imaginación Como si fuera Un juicio valórico Pero uno se lo permite Porque en esta conversación Que como te vuelvo a insistir Es alegórica Sí Uno necesita Otros links O subtextos Para poder entender De por qué uno llega A decir lo que dice Además tú Estás ahí Explicándomelo Bajándomelo Para que lo puedas También comprender Porque en el sentido Y tampoco Bajo esa dinámica No comprendo Muchas situaciones En las que tú puedes Llegar a manifestar Entonces también Hay una Hay comunicación Hay pedagogía Dices tú Sí Y más allá de pedagogía Hay comunicación de verdad Puede ser Lo que pasa es que Por eso me refiero A los instrumentos de pedagogía Porque uno empatiza Desde ese punto de vista De comunicarse O sea Yo he estado con personas De un alto nivel De inteligencia Que si no fuera Por la torpeza En la que transmiten Su conocimiento Uno diría Que es una persona Fabulosa Y yo he estado Con personas Que yo me he sentido Muy tonto Al lado Entonces mi pregunta es ¿Qué tiene? Y llegas A soluciones Como que En la parte De la transmisión De lo que sabe No es inteligente Es como Un buen escritor Y un mal texto Una cosa así O un buen escritor Y un mal orador Yo siempre trataba De entender Por qué Escuchando A un gran Filósofo Por ejemplo Leyéndolo No lo entendía De la misma forma Cuando lo hablaba No creía Que era tan hábil Hablando Entonces tenía Dos cosas desasociadas Y también he estado Y también he estado Con grandes artistas Que cuando hablan La obra muere Al revés Grandes oradores Que su obra Es mejor Escucharlo a ellos Pero incluso así Son puras contradicciones Que son soportables En todos los sentidos Pero son De pensar Pero por eso te digo En el espacio Informal De una conversación Como esta Yo no creo Tampoco Que yo pueda Elaborar Un discurso Tanto más complejo Como el que ya te digo Salvo que me ponga a escribir Y que tenga Otro tiempo Donde puedo utilizar Otras herramientas Para volverlo más complejo Yo pensaba Si esto fuera La belleza de pensar Donde Yo me instruyo ¿Cachai? Para poder tener Una conversación contigo Quizás Y sacar ciertas cosas De ti A un nivel De la belleza de pensar Sería distinta Sería una comunicación De poder conseguir algo ¿Cachai? Algo que Puede sacarte algo O poder conseguir algo distinto O sumar una situación Esa comunicación es más llena Sí, claro Pero yo estaba En la presencia De programas de ese tipo Como televidente Y le he encontrado Algunas bastante llanas Lo que pasa Que también Es cierto De que lo que tú escuchas Es que hay una conversación Interesante Que algunos La transforman En sencilla Y otros La transforman En compleja Mira Como hay Oradores De distinto tipo Hay espectadores De distinto tipo O obras de distinto tipo Por eso Entonces A mí me gustaría Debería ser Por ejemplo Un ideal Tener mayor capacidad De citar cosas Que he visto Leído Y eso Pero me parece Que para mí Como yo la veo Puede entrar en el espacio De la soberbia Y es complicado Yo a eso le tengo miedo A que el conocimiento Genere soberbia Cuando el conocimiento Debería generar humildad Sí Eso estamos de acuerdo En eso estamos Muy 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 de acuerdo Entonces por ejemplo Pequeñas cosas Desde el maestro Que sabe manejar Una máquina Y tiene un conocimiento Con esa máquina Y está Cuando te topas Con un personaje Con esa habilidad Sentate al lado Y míralo Escúchalo Cuando alguien te dice Cuando alguien Le da consejo A otro De lo que debe hacer Llega un momento Que dice Uy no le digas más Déjalo que lo viva Lamentablemente Hay uno que Por ejemplo Si fuera un sobrino O una sobrina mía Yo me gustaría anticiparle Que no haga ciertas cosas Para que no pierda el tiempo Pero las va a vivir igual La evidencia Es súper importante Ojo Tipos de inteligencia También dicen Que una vida Vivida a través de los demás También te va a generar Mucho provecho Pero el equilibrio Es el complejo ¿Cuáles cosas? No repites Porque los otros Te lo dijeron Ahí tiene que ver Con qué tan Qué tan malo Fue O qué tan bueno Fue O sea En ese espacio Tú tienes que Matar a alguien Para comprobar Que quitarle la vida A un ser Es algo que Tienes que vivir Bueno Y eso debe tener O sea Hay cuestiones De sobrevivencia Me acuerdo que Cuando hablaba Del miedo a la oscuridad ¿Tu obra anterior? No En general Cuando traté de entender esto ¿Por qué tenía Algunas obras oscuras? ¿Por qué tenía Una suerte de miedo A la oscuridad En ciertos momentos De mi vida? ¿Cómo lo superé? Y una vez Escuché que claro Que ese Temblor de tu cuerpo Dado por el miedo A que están pasando Cosas que no puedes Controlar Se manifiesta Como algo Bastante básico Que es El instinto De sobrevivencia Y ahí tú Lo harías Entender De por qué Algunos te dicen Que es un trauma Que está asociado Que alguien gritaba Cuando se apagaba la luz Y era bastante más directo Y dije Pero también puede ser Lo contrario El no dominio Del espacio Que te rodea Te genera miedo Porque tienes miedo A no permanecer Pero Y en ese temblor No permanecer ¿Sabes lo mejor Lo peor de ti? Lo que pasa Es que yo no sé Si lo mejor Lo que pasa Voy a decir La tontera Que no hay matices O sea Que no hay Bueno ni malo Claro Es Es más Sale O sea Yo te digo Que una buena compañía Que te enseña A vivir De lo que te causa miedo Puede ayudarte A superar Ese problema ¿De acuerdo? Pero el ser humano Sobre todo En las primeras épocas De su vida Hablo de la niñez Vive una serie Y hay cuestiones Que son las que van A repercutir Si tú tienes que Proteger a un niño Protégelo Lo que más puedas Porque todo eso Te va a servir Para tener un ser Mucho más hábil En toda su adultez Que si no Lo proteges En el primer Estadio de su vida Sí, sí He leído Como al respecto Y he visto Algunas cosas Y que son Que ya O sea Los primeros Siete años De vida Le ponen una norma Cuatro o cinco años De vida En realidad Después tenés Gente que piensa De una forma distinta O que ya es más libre En la comunicación Y para mí La comunicación Ha sido bastante importante En el caso personal Con respecto a mi vida Estar con distintas personas Y tratar de compartir algo Cosas en común O aprender De una situación Es así Es así Es así Entonces Y volviendo A lo que nos convoca De alguna manera Eso es arte No es más misterioso Que eso No es más místico Que eso Tenís toda la razón No es más complejo Que esa situación Lo que pasa Es que Si lo quieres mirar Desde el punto de vista Esotérico La realidad que busca Está delante tuyo Agustinando No sé cuánto ¿Está ahí mismo? La flor de los siete colores Estaba en el mismo jardín Sí Marco y la mamá Claro Sí Sí, eso era Ángel ¿Me entiendes? La búsqueda Volver a un del mismo Por eso te digo A mí me llama la atención Pero es como Saber determinar Para no volverse tan serio Y sí Una de las cosas Que genera esto Es que tú Vayas desarrollando tu humor Tú tenés claro Cuál es la pierna La kriptonita Que hace que te desactives Sí Sí, por todo Sí, esta cuestión De los ejercicios De superhéroes Es súper linda Cuando tú lo entiendes En su origen Cuando la diversión Lo que te está transmitiendo Son otras cosas Y de diferentes tipos No todas son enseñanzas Entonces A mí particularmente Me llama la atención Eso nada más Oye Y Con respecto a tu pintura Bueno Lo que yo te contaba Hace rato Es como Cuando veía Tus calaveras O lo que vi En realidad Lo que pude ver en internet Aparecen 3 o 4 horas tuyas Y me llama mucho la atención Que hubiera Que estuviera investigando Esto como de la felicidad Que también vi En un reporte Que te hicieron Que era como No sé si lo digo bien Es como El arte de la felicidad No tiene que ver con Lo que pasa Es que a mí me llamaba La atención De cómo hay Los estudios A los que tú te refieres Fue un estudio Prodoctoral Que hice En arte chicano En UC Davis En la Universidad de California Davis Y particularmente me vinculé Y particularmente me vinculé A un grupo Que tienen un departamento Importante En esa universidad Que se llama Chicano Study Arte Chicano Estudio de Arte Chicano Y había una cuestión Que siempre me llamó la atención Que era Cómo la imagen Prototipo De la muerte En el caso De los mexicanos Y de los chicanos Era utilizada Como una estética De la felicidad De la alegría De la celebración El día de los muertos El día de los muertos Y nosotros provenimos De un lugar distinto Que está muy influenciado Por los hechos políticos chilenos Pero también Por la cultura española Que nos precede Porque incluso te diría Que las culturas indígenas Propias del territorio chileno Por decirlo de alguna manera Se vinculan de una forma distinta Sus cosmogonías son distintas Pero como nosotros No tenemos acceso A esas cosmogonías Nosotros nos generamos Y nos vinculamos A un tipo de De situaciones asociadas De la religión católica Esencialmente Abo al catolicismo Entonces la muerte Tiene unas características Y una respuesta En el credo Que si bien Incluso No siendo creyente En alguna parte Fuiste educado en ello Sí En algún momento de tu vida Fuiste educado en ello O ya sea Por una cuestión formal O informal Por tus padres Tu familia O qué sé yo Que escuchaste Que viviste Que alguien vivió Que no se quiere Te transforman Te transmiten eso Pero a mí me llamaba la atención De cómo en estos artistas Había una presencia De ese tipo Y que estaba en el espacio De las folclóricas Muchas veces Era Que me refiero a Que había diferencias Incluso en el desarrollo De ese pensamiento En términos de lo político En términos de la alta cultura Si uno la pudiera llamar así Pero cuando te hablo En el uso de la calavera Me había una cuestión Que era mucho más cercana Al día a día De todas las personas Que estaban en ese espacio ¿Me entiendes? Si tú buscaras En la cultura chilena Algo así Sería muy difícil Busca las ceremonias Que pudiéramos tener Busca los ritos Que pudiéramos tener Los ritos en buche Pero no son nuestros Por decirlo de alguna forma Y tú tienes claro De que yo En este mundo Que yo Que el nacional es él Y que el extranjero soy yo Y que los chilenos Tienen una diferencia Y ese discurso Se escucha Pero eso Se piensa también Y se escucha Es como de Miturmano En Vox Populi Eso porque estamos en Santiago Pero cuando tú te vinculas Con otros Con grupos Por ejemplo Mapuche En el sur de Chile El nacional es él Ese es su espacio El winca soy yo El winca bien moreno Por lo demás Pero sí Pero no se nota Con este luto Bueno Los efectos del mestizaje Tienen sus cosas a favor Entonces si Y yo voy allá Y hago eso Pero también era porque Había antes Había estado Dibujando calaveras Y eso Pero El sufructo De este tema No del problema De este tema Asociado a este tipo De imágenes Es una cuestión Que tiene muchos años Lo que uno hace Es tratar de Lo que yo hice Fue aceptar Lo que me complicaba Me complicaba la muerte Me complica la muerte Oye ¿Aceptaste tus temores más grandes? Yo creo que hace años Que lo acepté Si el problema Una cosa es aceptarlo Y otra es poder Creer que eso es superable No es superable Para mí no es superable Es que una cosa es aceptarlo Que es probablemente Un gran paso Pero el duelo De la muerte de alguien Es insuperable Lo vas a vivir Si yo estoy Te voy a preguntar No Siempre uno se prepara En ese entanto No pero no No veo que lo pueda No lo vas a lograr No Se acepta No sé Se acepta Y tiene más tolerancia A ciertas cosas O puede generar Más cadenas De 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 tolerancia De grupos de refuerzo De una serie de Bueno Pero siempre está ahí Es que es Es Eres tú Y en el caso de la imagen Claro Yo doy una opinión Sobre el tema Pero no tiene que ver Ni con Ni con que fui el primero Ni creatividad Esta cuestión Solo pintar calavera Como tema Es una cuestión Que surge En el modo que lo conocemos La mayoría de nosotros Probablemente desde siempre Sí En las expresiones artísticas Pero en términos De la cultura occidental A partir del siglo XVII ¿De acuerdo? Donde empieza La pintura de género A dividirse En figura humana En los problemas De la figura humana En el paisaje Y las naturalezas muertas En la calavera Y con la calavera Por eso Todas esas calaveras Y todos esos objetos En eso También Vuelvo a usar la palabra Que ya he dicho varias veces A pesar de ser insistentemente redundante Son alegóricas Y alegóricas siempre es Que miras una cosa Y necesitas leer otro relato Para poder entenderla Es como cuando Tienes que leer los subtítulos De alguien que te está hablando En COA Es tu misma realidad Pero en ese Afán escurridizo Y de protección Ellos te hablan En un contexto distinto O el lunfardo En el tango Qué interesante Sí Entonces No vivimos todos La misma realidad Es más La progresión De la palabra Que surge en el COA Se debe demorar Una cantidad de años En llegar a las clases altas Yo he logrado medir Una palabra desde chico Que me gustaba Al contrario No me gustaba para nada ¿Bacán? No Bacán Este es como internacional Pero era Ya me voy a acordar exactamente De la palabra No Si la escuché Era como Cuático Acuático 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 La primera vez Que la escuché Yo Acuático Acuático Yo tenía 12 años Y la escuché En un contexto Otra palabra especial Muy flighte Y flighte Sé de dónde proviene Sí Que proviene De una copia De zapatillas Flight De Nike Las copias malas Porque no decía flight Sino flighte En las zapatillas ¿De acuerdo? La Nike era como Que robaban Y viajaban en avión No, no, no Como de flighte Sí, pero Esa es una mala definición Del origen de la palabra La palabra viene Por una modelo de zapatillas Que todavía sale ¿La copiaron? No, unas copias chinas De mala calidad Que le pusieron una E ¿De qué? Como Una mala copia De hecho ahora Si tú te compras Una camiseta de fútbol De Original Las probabilidades De que tú te des cuenta De que sea una copia De Malasia O de China O de donde provenga Son muy pocas Es súper difícil Yo te lo digo Porque algo sé De camisetas de fútbol ¿Tú tenés una colección gigante? No sé si gigante Pero tengo alguna Entonces cuando lo miráis así Es muy fácil Creer que las cosas Se mueven Pero no las constata Entonces Hoy En el espacio De las clases altas De este país Lo acuático Está incorporado Pero cuando yo lo escuchaba Me hacía tal ruido De niño Porque lo escuchaba En un contexto Muy fleite Y ojo Que cuando hablo de fleite Es solo porque Una denominación No porque tengo un juicio Tengo grandes amigos Que están en el espacio Probablemente de eso De lo humilde Y de donde tú Puedes aprender mucho Porque si no También caería En el discurso De clasismo Ahora Puede ser clasista Sí Yo vuelvo a insistir Estamos enfermos de algo Y eso se contagia Lo que pasa Es que cuando tienes conciencia Tienes una misión doble Trata de no emitir juicios De distancia Sobre las personas Eso es muy interesante Cuando ya tenés conciencia Uno trata de no emitir juicios Claro Uno vive en ese espacio En que se puede herir O no herir Es pecado Es pecado Ya es porque Es por obra Por omisión Pero ya decir pecado Es como Sí Pero es que Es la sociedad En la que nos desarrollamos Entonces Si me preguntaría Si me interesan Algunos temas Me interesa ese Particularmente Me interesa la metafísica Con la que se puede Comprender el tema De como si yo pudiera A través de las imágenes Congelar esos procesos Pero estoy en una tradición De la propia pintura Entonces Tengo antecesores Tengo deudas Tengo filiaciones En lo que uno hace Como artista O lo que yo haría Como tal Es poder entender La filiación Para generar una distancia Y la distancia Es tu proyecto de obra ¿Cuánto se demora? Ojalá Toda la vida Hay algunos que Como el chino río ¿No? Cuando sea Número uno Me voy a retirar Yo creo que uno En esto alterna Tiempos de De silencio Pero es muy difícil De que te retire Boquete Uno es Y no deja de ser Por eso cuando mirai Este tipo de pintura Y aquí hay otra Yo estaba tratando No tocarla Me tenía como mucho temor De no tocarla No, en verdad lo mismo Son pinturas hechas Al acrílico Que la gracia de las pinturas Es que están en Sin los bastidores Que es la que se traslada Una vez que Se ponen en el bastidor Y probablemente Algunos se enmarcan Adquieren otra vez Autonomía Presencia de objeto Y parecen ser más pinturas De lo que son Cuando finalmente Sigue siendo una imagen plana Con una acumulación de capas Sí, a mí me llamó la atención A verla en esta forma En este formato Que era como Ayer la sacé de un tubo De transporte de viaje Me contaba eso Entonces para mí Sigue siendo una novedad Porque te vuelves a sorprender Ni te cuento lo que me demoraba Cada vez que O sea Cuando tuve que sacarle No, entonces Entré las compradas En bastidor y todo Que cuando el lío Es sacarle los corchetes Que los humanos Se hacen pedazos Entonces también Todas estas obras Tienen que ver con este caso Con personajes que están En alusión a mi contexto En Davis Cuando vivía allá El año pasado Y son pájaros Son colibríes Son máscaras Son cráneos Máscaras Claro El esconder Ahora entiendo La máscara como persona Pero también hay algunas cosas Que en la misma universidad Davis tenía Unas grandes cabezas De escultura De un escultor Del lugar Que estaban afuera De cada facultad Y representaban Ciertas características En el caso de esta Es porque hay una suerte De De colibrí De forma de colibrí Sin embargo Tiene otras cosas Que si tú las miras Son gestos propios De la pintura Y es como si estuviera Disfrazado de colibrí Pero no lo es Desde la némesis De la posibilidad De que se parezca A Una cosa no reemplaza A la otra Por más realista Que yo sea Ese pájaro no va a volar En una pintura Al contarme esto Ya adquiere una dimensión Distinta para mí Puede ser Lo mismo que con este pájaro Que tiene que ver Con una historia sentimental Que yo trato de establecer Y ordenar De hecho dicen Y estamos en conversaciones Porque probablemente Este cuadro salga En una portada De un libro de poesía De una amiga Y yo armo esto Porque me cuentan Una historia De alguien Que era importante para mí Y yo genero un dibujo Y una pintura Donde le pongo Una suerte de alma nueva Para que este pajarito Siga viviendo Por eso tiene esa transparencia Yo decía que es Es una sombra Es una luz Es un alma nueva Es cuando tú decís ¿Cuánto pesa el alma Según la película? 21 gramos Ya Entonces ¿Qué dimensión tiene el alma? ¿Visual? Una transparencia Entonces son metáforas Distintas En ámbitos distintos Pero mira Claro Ahí se construye Ya Porque si tú Para saber que son 21 gramos Tienes que pesar A dos cuerpos Y la diferencia Es la que pesa Dicen que es lo que pesa el alma Bueno En el caso de la imagen Esta forma Que pudiera ser el alma También al mismo tiempo Es muy parecida A una nueva ala En un espacio ignio Y son cuestiones Que tú en un determinado momento Estás trabajando Porque esta está armada Por capas Entonces Están primero toda esta Luego está oscura Y luego sobre esa oscura Armas este pajarito Que parece ser un ¿Cómo se llama esto? Un corriero Un corriero Y ya está Pero nunca miré Un gorrión Si viene alguien Especialista en pájaro Me va a decir Ese no es un gorrión Pero eso no importa Porque es Otro espacio De deducción Lo mismo que este Aquí hay una suerte De personaje Que es como un cuchillo Una calavera Y este personaje Este se llama Es un Jay de California Es lo que quiero creer Seguramente Vuelvo a decir Me topo con alguien Especialista en pájaro Y me voy a decir No lo es Bueno Este personaje Este pajarito ¿Se llama? Jake J-A-Y Jake Este personaje Entre otras cosas Me contó una amiga Y después di cuenta De que en la misma universidad Donde yo estaba Se había hecho una investigación Y en esa investigación Habían dicho Que este pajarito Y yo Imagínate Hablando de la muerte Era más fácil Pintar cuervos negros Pero este pájaro Tiene ritos mortores Que la gente no conoce Cuando un pájaro De este se muere El primero que lo encuentra Empieza a llorarlo Y se le juntan Los pájaros alrededor Y lo lloran Haciendo el ritual De despedida Entierro Entierro Y como son cualidades De lo humano Son especiales Para entender Ciertas otras cosas Que uno cree Que por el tener El tamaño De la cabeza De un pájaro Tiene memoria De pájaro Pero y este color Él es azul Ellos son azules Sí son azules ¿Verdad? Y este cuchillo Yo no lo había visto Es que aquí hay varias cosas Que se compro Porque normalmente En una composición Bastante dramática Como esta Con los grises Los rojos Y una serie de cuestiones Este apareció por un accidente Y luego yo puse Un par de elementos más Y cayó como eso Yo concretaste Claro Entonces Tres elementos Me podían generar Un espacio triangular De tensión Pero eso es metafórico O sea yo te podría decir A qué se debe esto Y qué está muriendo acá Y te podría contar Pero a lo mejor Te escribo una novela Sí Lo mismo que este Que es bien especial Porque es El hermano de este Son cuadros Que están pintados En una sola jornada Y que están asociados A máscaras también ¿Susos hermanos? Yo siempre los vi Como hermanos De hecho tienen La misma tela El mismo tamaño Del cuadro Porque el cuadro Un poquito más grande Que los anteriores Y los pinté En días consecutivos No me pregunto Esto está hecho En un solo día Lo que pasa Es que en David Se hacía tal calor En el verano 43 grados de temperatura Que todas las capas Que yo tiraba En media hora Estaban secas Estas materialidades Y estas transparencias En un día como hoy En invierno En Chile Para rato Son acrílicos Y aún así Se secan rápido Pero estas Como yo podía pintar Esta tiene Si uno lo mirara Desde la imagen Que va a grabar esto No se ve bien Pero si te acercas A la obra Y si estás Viviéndola en directo La obra Vas a encontrar Muchas capas De pintura De transparencia De transparencia De transparencia Deben tener 6, 7 capas Y yo solo llego a esto Y puedo llegar Y saber Cómo voy manejando esto Porque se secó En un día Por la alta temperatura Ambiente Y si tenía Imagínate 43 grados a la sombra Yo ponía esta tela Al sol Y en 50 grados Media hora Boom Ojo Que la clínica Incluso genera Un problema físico-químico Que con tanta temperatura Yo tenía que estar regulándolo Porque si no Se secaba No, empiezan los borbotones De pintura Porque es como si Fuera un huevo frito Sobre un auto Y los problemas De algunos colores Que provienen Sobre todo de los óxidos Sacan otros colores Que tú no ves en el tubo Que nunca se Que se formó ahí Que se formó ahí Como el yeso Cuando está ahí Haciendo la Sí, se forman ahí Entonces visualmente Tenés que estar atento A ver si tú crees Eso es el logro Pero eso yo no lo aprendí ahora Lo aprendí Cuando comencé a pintar Porque dejaba Para que se apuraron Mis cuadros ahí Y cuando empezaba a ver Que por ejemplo Los rojos empezaban A sacar unos colores Óxidos metálicos Y dijo Uy, aquí algo está pasando Claro A diferencia De cuando la pintura comienza Un pintor Era un alquimista Entonces sabía Los procesos físico-químicos De cómo se lleva la pintura Hoy no Pues somos usuarios Es como un computador Todos son usuarios Son muy raros Los programadores Entonces Está visto así Por eso claro Esto también tiene una figura Como antropomorfa Donde hay una supuestamente Una serie de signos Que representan una boca Un signo como de una nariz El tabique Y son cosas que tú Empiezas a determinar Pero son niveles de abstracción Que son propias Del discurso de cada uno Sí ¿Y esto? También es que puede ser Toda la cabeza La reducción de la cabeza Es que son Son demasiadas lecturas Sí, pero también Es como reducirte El Piensa lo que quieras Pero en el contexto Claro Pero mira Este es más de calavera De no sé qué Pero este yo cuando lo miré Me da mucha risa Porque yo decía Aquí está Chewbacca Ojo que lo que te estoy diciendo En el tenor de estar grabado Alguien puede decir Le quito toda la seriedad Al discurso No, pero es que hay pinturas mías Que tienen algo más cómico Tú también tenías Yo tengo eso Entonces yo lo que aprendí Es a transmitir el chiste También en algunos cuadros De hecho en pintura Hay una definición Que se llama Divertimento Como el cuadro Que dice Esto es un divertimento Y sin embargo Son del autor Del autor que tú dices Que es muy serio Que hay un espacio De ausencia De descanso Y te pintaría un cuadro Que no pintaría Y en un espacio Mucho más duro Y tiene una tradición El divertimento en la pintura Y por eso es esto Entonces claro Yo te lo cuento Mirá Chewbacca Dice Uy Todo lo serio que parece En su discurso Se transformó En nada Pero tú lo compartiste No, porque yo Tengo cierta honestidad En mis relatos Pero además Porque me conozco La historia del arte De la pintura A grandes rasgos Conozco bastante Pero Por lo mismo Creo que son Los que te escuchan Los que arman Un prejuicio De lo que tú debes ser Yo tengo claro Con la libertad Del pintor Es como cuando Tú escuchas A un rockero O tú buscas El CD Que tiene Las rarezas Del artista Bueno El arte es lo mismo El teatro es lo mismo El baile es lo mismo El arte es lo mismo Tú estás esperando Que en algún momento Él te muestre Una faceta distinta Una rareza Este está en el límite Pero enriquece A mí me enriquece Y te aseguro Que es probablemente El que Frente al drama De otros cuadros Este me compensa Si no puedo estar Todo el día sufriendo Ojo Cuando hablo de sufrimiento Porque entiendo Que el proceso De la pintura Tiene incorporado Casi como elemento Técnico El sufrimiento Si no sufres No haces No vives Que extraña Esa situación Porque es como ya Masoquista Si pero también Tiene que ver con la vida Siempre lo he escuchado Si del que no sufre No hace Es que probablemente Sea de influencia Muy barroca En el discurso Es como cuando Tú te escuchas Con la serie de nombres Del barroco español Que están pasados A mujeres ¿Cuántos nombres Conoces que son Barrocos de mujeres Que son sufridos? Rosario Magdalena Sigue Suma Y desde pequeño Te pusieron un nombre Para que sufras Otras culturas No lo tienen El barroco español Entonces es súper importante Saber qué nombre tiene Es tu nombre ¿Tú sabes cuál es El origen de tu nombre? No, ni idea El origen de mi nombre El origen es variable Pero usted viene De Joaquín y Anapo Los padres de ¿De quién? La Virgen María Mira, me lo vengo a saber Ahora Así como Recién me acabo de despertar Qué bonito Entonces uno empieza Algo con esa situación Más encima No, no sigo Da gracia que no te llamas Jesús Anduviste cerca Sí Fue un rato Fue fascinado De conversar contigo Entretenido No te imaginás El tiempo pasó volando A mí pasó volando Y creo que Yo creo que además Debemos estar terminando El partido de fútbol De la semifinal O sea Sí Tercer o cuarto lugar Brasil con Holanda Cuestión que por lo demás En mi espíritu de vida No es que sea un sacrificio Pero es importante Ver fútbol Sí, pues yo me di cuenta Cuando te vi hace poco La vez pasada Ahí me di cuenta Que el fútbol Es parte de tu vida Sí He tenido la suerte De estar vinculado Mucho al fútbol Y más aún Te agradezco Porque dejaste de ver el partido Nos pusimos en esta dinámica De conversación Dijimos que iban a pasar media hora No, media hora Yo creo que iba a durar esta cuestión Ordenamos aquí Claro, y comenzamos En principio Cuando estaban los 30 minutos Del primer tiempo De nuevo vinieron los 15 Del descanso Y ya llevamos harto rato ¿Por qué me es importante decirlo? No por la casualidad Sí Sino porque cuando pasa el tiempo Y esto lo veamos Dicen en qué momento estábamos Y qué estábamos haciendo Eso nos marca la circunstancia Y salimos todo el rato Y además salimos Con el penal Que tú dijiste No, no fue penal El penal que se fabricó Robert En el minuto 3 Yo lo vi cuando iba corriendo Dije esto no es penal Ricardo Muchas gracias Un placer No, un placer para mí Te pasaste Así que terminamos el programa Pobrecito mortal Con Ricardo Y con un gol Parece que Estamos escuchando de fondo Y después lo que ha hecho Lo voy a editar Lo voy a poner ahí Como el gol Para que marque la situación Bueno, muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video